Hola amigos como están en esta ocasión les traigo este vídeo explicativo sobre cómo hacer una miniatura para youtube y espero sea claro es una forma que a mí me ha parecido bastante sencillo y rápido con esta aplicación llamada sketches que está disponible en la play store se encuentra como esbozo y es muy fácil e intuitiva usarla espero sea de utilidad para que realicen miniaturas para sus vídeos sin más por agregar o h en el vídeo patos xd 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 d d d d d d d d y 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 Gracias por ver el video. Gracias.